La provincia de Cotopaxi, de una provincia que es el corazón. No es que ha cogido en la calle y haya violado como están pretendiendo, tres meses de una relación donde prácticamente lo planifican con todo. ¿Para qué? Para que aquí aparezca con un tema tan delicado como es la agresión sexual en este caso. Por eso, queridos compañeros, vamos a apelar a esta cuestión. Llevemos este mensaje. No podemos aceptar como normal la justicia haya funcionado de esta manera. Por eso, queridos compañeros, con toda la solidaridad, compañera Nelly, vamos a ir hasta las últimas consecuencias de ley. Llevaremos este caso. Llevaremos este caso.